¡Gotta move on! Rodríguez Tiró el algodón, el árbitro Valdasi Consecuencia Ferrari sube casi a la misma altura que está Fernández Pero bien abierto en la derecha Atención que se viene el enano Al piso Rodríguez la manda al córner Será tiro de esquina desde la derecha para el equipo del Cholo Por el segundo palo Falcao El centro viene, se queda Ambar Fuera, 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 fuera Sigue Ferrari, sigue Ferrari Qué libre está Falcao La sacaba Rodríguez A Gusto, Gusto Fernández La dejaba ya para Falcao La quería entregar para Buenanote Que sale Rodríguez Lo va dominando la pelota para Independiente Machín que sigue a Colo, Gusto, pero llega Qué libre Y a ver ahora, se viene Buenanote, lo marca Moreira Sigue Buenanote, mirá que jugada, armó el pibe, Buenanote Rodríguez Rodríguez Los aplausos son para Rodríguez Y ahora se viene Machín Gusto Fernández, sigue Augusto, para el colombiano, para el colombiano Para el colombiano, acá el colombiano, sigue el colombiano Le quedó para Augusto Pediano Sigue Augusto Fernández El balón que se pierde para el fondo Y en cuanto, en 30 segundos del segundo tiempo Tiene un tiro de esquina, River Contra el centro de Fredes Dennis Atención que la busca Rodríguez Y va a hacer tiro de esquina desde la derecha A través de lo que está marcando el árbitro Simeone dice que no Ahí tiro de esquina para Independiente Falcao Ariel, 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 Ortega, 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 Ortega Tiro de esquina, sí, tiro de esquina Burrito Casi encontrás el primer gol del partido Tiro de esquina para River Allí aparece Ortega Muy volcado a la izquierda Ingresando al área Si la cambia está Buranote libre, Burrito Si la cambia está Buranote La metió para Ahumada Rodríguez se alcanza a mandar la pelota al córner ¿Qué le pasó a Ahumada? Y no, no puede más No puede más Ahumada Estaba haciendo un esfuerzo terrible Torres Se viene San Lorenzo La metieron para Tula Va por afuera A ver Va cerrando Rodríguez La tira afuera El uruguayo no Están jugando bien ahora Parecía que se le iba Juega por el medio para Mareque Devolución otra vez buscando a Rodríguez Otra vez la pelota para Mareque Juega por el medio Atención La va dejando otra vez Independiente La pelota por afuera Llega Boboril Centro buscando a Romeo Llegaba Mensegués Había falta de Romeo Tiro libre para Independiente Indica Maglio En sofán de ganar la posición Cometió falta sobre el uruguayo Rodríguez Llega también el Chaco Torres Atención por afuera está Romeo Buena pelota para Mensegués Justito, eh Qué buen cierre Qué buen cierre Rodríguez muy bien Por Boboril Mensegués Llega Mensegués Rodríguez Mareque cierra bien Sale jugando Independiente A ver Ledesma va al primero Centro pasado Rodríguez Gol Gol Independiente Al minuto con 30 Lo hizo Rodríguez Independiente 1 San Lorenzo 0 Lucha y se viene Vergesio Vergesio Rodríguez Quita bien Sale jugando bien Ahora el 6 El envío largo de Zurda La mitad de la cancha La baja Despecho Montenegro Si le va a alarga Si le va a alarga No insisto Va a meter Dale Sandro Centro cerrado Rodríguez despeja en el fondo Controlaba la pelota En la salida Otra vez Rivero para Mensegués Rodríguez Saca Mareque La acente Viene Vergesio Por adentro Romeo Rodríguez Al corner Tiro de esquina Para San Lorenzo Señores Y le va a pegar Esa pelota Al Rolfi Montenegro Y la mete Montenegro Independiente Por el tercero Gol Rodríguez Gol Medio campista Sobre la derecha Que tiene el equipo De la bruna Sale Guillermo Rodríguez Rebota la pelota En Arraya Mira campera Quinteros Pero hacía frío Quinteros La saca Guillermo Rodríguez Luna para que vaya Arraya Va Arraya Va Arraya Cierra perfecto Guillermo Rodríguez Habían quedado Mano a mano Rodríguez y Arraya Llegan muy bien El defensor oriental Que tiene Independiente Moreira Quinteros Pasó el balón Lo tiene Luna Luna por abajo Para Turdó Otra vez Rodríguez Para Zacario Otra vez Rodríguez Eficiente Lateral para Gimnasia Busca Arraya Cierra Guillermo Rodríguez Ganó Rodríguez El rebote Quintero Explota para Arraya No pasó el peligro Arraya hasta el fondo Arraya marcado por Rodríguez Cierra Rodríguez Que para mí por ahora Está haciendo un muy buen partido Coincido Corta La quiere Turdó Va para Turdó Turdó que la baja Pierde con Rodríguez Grisales Exigido por Miramontes Retrocede con Moreira Luna Luna Pasando Luna Sigue Luna 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 Que bien lo encontró Arraya Está el empate Arraya Justo Rodríguez Ese instante Rodríguez Llega para buscar Deris empujado Por Devone Arraya la quiere Rodríguez que saca Moreira Presiona Carranza Sale bien Moreira Por acá viene Carranza Pide Escalada Gana Rodríguez Juega Error Pelea Arraya Lo que venga Que venga Barria Será tiro de esquina Para Argentino El pelotazo que viene Ahora para Auche La zurda de Auche Llegó barriendo Guillermo Rodríguez Y la va a sacar Con todo Ahora Para despejar Finalmente Esa Auche La corre Gabriel Pérez Se frena frente A la marca de Rodríguez Está muy seguro El uruguayo En los cruces Dominando Rodríguez Guillermo Rodríguez Totó Los grisales Tiene campo Para recorrer el colombiano No Lo tendieron a Marek Presiona Batión La pone adentro Batión A Asman Para la foto Click Se quedan mirándolo Un par de jugadores Independientes Kevin Gleiso Para Romero Acaba el zurdo Viene dominando Y se quería meter Mirose Bich Cortó muy bien Rodríguez Una de las figuras Independientes Dentro de los medios Sí Es cierto La verdad Grisales Tuvo algunos momentos Interesantes Pero La gente aplaude El trabajo de Rodríguez Montenegro Argentinos A través de Gabriel Pérez Trabogio Da